Hoy, puros balones ¿Cómo es si le dicen tú, pues? Balón, pelota Cosa redonda No sé Me estoy quedando en videos No sé, tío Tengo curiosidad Me llaman a mí, me llaman el Raptor Raptor el curioso, también te lo digo Raptor el curioso, tiene mucha curiosidad No, hombre, pues ni que Raptor el curioso Tuviera, tuviera sueño